Si somos los argentinos, arrancamos y vamos siempre para adelante. Fiat Kronos, el auto argentino. El Jeep Renegade es sin dudas un verdadero éxito en la República Argentina. Con 45.000 unidades vendidas en los últimos 7 años, es uno de los referentes en su segmento y ahora llega renovado para continuar con su gran demanda en nuestro país. De fabricación brasileña, el renovado SUV compacto disponible en la Argentina cuenta con una actualización en términos de diseño, con más tecnología, más seguridad y un nuevo motor 1.3 Turbo Nafta T270 de 175 caballos para las flamantes versiones Longitude y Treyhawk. En lo que respecta al exterior, estrena nuevos faros delanteros full LED para todas las versiones, un paragolpes delanteros más robustos y con líneas que lo cruzan horizontalmente y que enmarcan los faros auxiliares que también son LED. Además, posee nuevas llantas de aliación de 17 o 18 pulgadas y en lo que hace a los colores, la versión Treyhawk estrena una pintura bitona. En el interior, muestra a un volante rediseñado. En línea con los nuevos modelos Compass y Commander, que se integra al diseño del panel y equipa comandos para mayor facilidad a la hora de acceder a la información del tablero. A su vez, el apoyabrazo central delantero ahora muestra la leyenda Jeep 1941 y el tablero sigue siendo analógico con un display de 3,5 pulgadas monocromático en las versiones Sport y Full Digital de 7 pulgadas color para las versiones Longitude y Trailhawk. Tecnológicamente, estrena el sistema multimedia Unconnect de quinta generación que funciona en nuevas pantallas táctiles de 7 pulgadas para la versión Sport y de 8,4 pulgadas para las versiones Longitude y Trailhawk. Además, cuenta con conexión inalámbrica compatible con Android y Apple e incorpora puertos USB tipo A y tipo C para las plazas delanteras y traseras. En cuanto a seguridad, tiene seis airbags de serie. Incorpora también un séptimo airbag de rodilla para la versión Trailhawk a lo que se suman varias nuevas asistencias a la conducción. Por su parte, en lo que hace la mecánica, las versiones Sport cuentan con el motor nastero 1.8 de 130 caballos y 132 Nm y opciones de caja manual de 5 velocidades y automática de 6 marchas con tracción 5. En las versiones Longitude y Trailhawk, tienen el nuevo motor 1.3 que genera 175 caballos y 270 Nm de torque con transmisión automática de 6 cambios para la versión Longitude 4x2 y de 9 velocidades para la Trailhawk 4x4. Asimismo, los sistemas de tracción también presentan novedades en esta nueva generación del Jeep Renegade. La versión Longitude con tracción simple incorpora como novedad el sistema Jeep Traction Control Plus. Villa Carlos Paz. Muchos destinos en el mismo lugar. Villa Carlos Paz. Muchos destinos en el mismo lugar.